Está en línea ahora Jorge Daniel Giacobel, es encuestador de Giacobel y Asociados. Vamos a preguntarle sobre los últimos números que siguen marcando una tendencia alcista para Mauricio Macri después de este acuerdo que hizo con la UCR. Hola Jorge, ¿cómo te va? Carlos Estrione, te saludo junto a Mariano Brondona. ¿Qué tal, Carlos y Mariano? ¿Cómo les va? Un gusto hablar con ustedes de vuelta. Lo mismo. Bueno, Jorge, parece que Macri sigue en punta. Claro, Macri viene subiendo, nosotros habíamos hecho una medición que hablamos también con ustedes en septiembre del año pasado, donde Macri ya tenía 28 puntos, ahora está arriba de los 31, 31-2. El que se mantiene estable es Daniel Scioli en 19 puntos y el que está cayendo, por supuesto, es Sergio Massa, ¿no? En virtud de un escenario de polarización que ya se empieza a construir, que siempre es dos candidatos arriba del ring en detrimento de un tercero que empieza a carecer de sentido, ¿no? ¿Esos votos que pierde Massa se van para Macri directamente o los puede absorber Daniel Scioli? No, no, eso se va para Macri porque es un público que está buscando una opción de por qué renovar al kirchnerismo. Lo primero que hay que entender es que la sociedad está dividida en un 20% de gente que quiere defender al gobierno, no importa al candidato, y después hay un 60-65% de gente que quiere que el kirchnerismo pierda, tampoco importa al candidato. Entiendo. Entonces, en función de esa primera decisión, luego la gente construye una herramienta para defender o para castigar. ¿Ok? Clarísimo. Ese público, 60-65% que quiere que el kirchnerismo pierda, hace ya un buen tiempo desde la elección del 2013 que está paseando por enfrente de la góndola viendo cuál es el producto que más le convence. Tras la salida de las elecciones del 2013, el que picaba en punta era Massa, el año pasado, a mediados del año pasado eso empezó a torcer, sobre el final se dio vuelta, ya en septiembre estaba Macri arriba y ahora eso se empieza a solidificar. Ese es el proceso, digamos. Claro, entonces quiere decir que el ascenso de Macri continúa. El ascenso de Macri continúa. Mariano, a ver, también hay que señalar que esta encuesta registra 14% de indecisos, que si los adjudicáramos linealmente, es decir, si nosotros suponiéramos o creyéramos que los indecisos se comportan como los decisos, Macri ya estaría en 35%. Ahora, nosotros sabemos también por otras preguntas que le hacemos a cada encuestado, que ese 14% no se comporta de la misma manera que los que ya decidieron su voto, sino que son menos kirchneristas que el promedio, con lo cual eso se va a repartir más entre Macri y Massa, entre opciones opositoras. Con lo cual, para decirlo claramente, Macri está a pocos puntos de alcanzar los 40 puntos que se necesitan para ganar en primera vuelta. Llama la atención, además de estos números que estás dando de Mauricio Macri, obviamente, después de la convención de Gualeguaychú, de la UCR. A mí me llama la atención, y me llamaba la atención también antes, cuando hablábamos de los guarismos en septiembre, que el kirchnerismo tenía un público cautivo de un 30%. Cuando vos nos diste el año pasado que Macri podía estar liderando las encuestas, a mí me llamó mal la atención que un 30% seguía estando a favor del gobierno oficialista del Estado. ¿Hoy ese número bajó un 20%? No, perdóname, 30% están diciendo otros encuestadores. Nosotros en septiembre teníamos 23%, quiero que el kirchnerismo gane, y ahora son 20%. Pero tres puntos también están ahí. Lo que hay que entender es que el público, hay que entender a nuestro criterio, que el público kirchnerista es un público que ya está sólido, está galvanizado, que no hay muerte de fiscal que lo pueda horrorizar, digamos, y que no hay problemática, no hay caso de corrupción que lo pueda tocar. No le entran balas. Sí. Pero, a ver, vos acabás de poner el tema de Nisman. Sí. ¿Lo vinculás directamente con la imagen de cualquiera de los candidatos? Yo lo que estoy diciendo es, por ejemplo, cuando nosotros preguntamos por el impacto político en la intención de voto del caso Nisman, que se dio justo entre nuestra encuesta anterior y esta, en diciembre, descubrimos que hay un pequeño porcentaje de la población que cambió su voto en función del caso Nisman. Hay un 4% de gente que cambió su voto hacia el oficialismo, hay un 8% de gente que cambió su voto hacia la oposición, y después la gran parte del público, la mayor parte del público, no cambió su opinión. Es decir, estamos ante una sociedad también que está mucho más prudente y que se da cuenta de que la quieren manipular con cada hecho. Sí, relevante. Estamos hablando con Jorge Daniel Giacobbe, encuestador de Giacobbe y asociados. En un supuesto escenario de segunda vuelta, los tres candidatos más importantes, siempre ustedes tienen que Mauricio Macri saldría ganador enfrentando tanto a Massa como a Daniel Scioli. Sí. Exactamente. Macri hoy le estaría ganando a cualquiera de los dos, y en el hipotético caso que, por alguna razón, Macri no pasara la segunda vuelta, entre Massa y Scioli hay una situación de empate y hay un tercio de la población que no responde a la pregunta, con lo cual es una moneda al aire en términos estadísticos para contestarte esa pregunta, aunque yo sé, por el resto de las preguntas de la encuesta, que en ese caso ganaría Massa, ¿no? Sí. Es decir que Massa no ha perdido del todo sus posibilidades. Massa no perdió sus posibilidades en tanto y en cuanto pase a una segunda vuelta con el quillarismo. Lo que pasa es que hoy está tercero. Claro, no llega. Claro. Hoy no estaría... No estaría ni siquiera de entrar a la segunda vuelta con Macri. Lo otro categórico es el derrumbe electoral del gobierno, ¿no? Claro, exactamente. El gobierno no puede ni subir ni bajar. El quillarismo de hoy es el menemismo del 2003. El que lo quiere lo ama y el que no lo quiere lo odia. Claro, pero, digo, respecto de un gobierno que interviene durante 10 años continuos en un país que tiene una política de meter mucha mano, digamos, muy transformadora, después cada uno estará de acuerdo o no, no importa, pero digo, que interviene severamente sobre la realidad y que cuando se va, no se va en cero, ni se va en helicóptero, sino que se va con un 20, 24% de la gente aplaudiéndolo, ¿no? Claro, en verdad la pregunta que hay que hacer es, ¿quién vendrá ahora? Bueno, hoy la opinión pública cree que el reemplazo para el quillarismo es Mauricio Macri. Y esto es una foto actual, obviamente, siempre las encuestas y más teniendo en cuenta nuestro país, sobre todo las características que tiene nuestro país, es una foto de este momento. Pero ustedes fueron los primeros, si no los únicos, que en septiembre habían dado esta tendencia al cista de Macri, que hoy se corrobora no solo en las encuestas de ustedes, sino también de otros encuestadores. ¿Crees que puede ser una tendencia que se sostenga, a no ser que pase un cataclisma, viste, que la Argentina nunca se sabe, pero vos crees que es una tendencia que se puede sostener hasta la elección? Bueno, si no hay ningún error de campaña, si no hay un cajón de Hermine Iglesias, lo más probable es que esto o se estanque y quede así, o el proceso de alza del macrismo pueda subir algunos puntos más, y de baja del macrismo también pueda continuar un poco más. Ahora, como bien decías vos, una encuesta es un montón de gente señalando la intención de lo que le gustaría hacer, en primera medida, y después este es un país donde todas las semanas tenemos una noticia terrible, ¿no? Ahora, la pregunta es esta, digamos, lo que es seguro es que el gobierno se derrumba. Seguro. No hay ninguna posibilidad de que el kirchnerismo gane las próximas elecciones con ningún candidato y con ninguna ingeniería electoral. Es una noticia que va a recibir mucho maleplácito el kirchnerismo, ¿no? Digo porque se habla mucho de una Cristina que iría para la provincia de Buenos Aires, o que iría para el Mercosur, o que iría de concejal en Guanguelén. Entonces, nada, nada, ningún valor del kirchnerismo supera los 20, 22, 23 puntos electorales. Estamos, en definitiva, frente a un fin de ciclo. Estamos frente a un fin de ciclo. De hecho, tenemos una pregunta diseñada en el formulario en función de eso, y el 61% de la opinión pública cree que el ciclo del kirchnerismo está votado. Incluso muchos kirchneristas, cuando abrimos esa pregunta es muy interesante, porque muchos kirchneristas que lo quieren defender, que lo quieren votar, también se dan cuenta de que hay un fin de ciclo, de que está votado. En la Argentina los procesos políticos no han durado más de 10 años. Ni siquiera los militares, a punta de pistola, sin elecciones, han podido mantener a una opinión pública a su favor por más de esos 7 años que duraron. Es como que los argentinos elegimos algo, algo que intervenga, algo que por lo general es fuerte, ¿no? Es un estímulo en 220 y tras unos años nos cansamos. Eso lo explica bien la psicología, ¿no? Lo intenso cansa rápido. Es decir que somos cíclicos con una frecuencia aproximadamente de 7 años. Bueno, sí, podría ser. Jorge, muchísimas gracias por esta comunicación, ¿eh? Un abrazo grande. Jorge Daniel Giacobbe, encuestador, obviamente, de Giacobbe y asociados.